¡Suscríbete al canal! Complicados algunos, ¿no? En este caso, ponte cómodo que esto recién empieza y desde ya te digo que tengas un excelente día. Entonces, no me enrollo más, pero antes, pues indicarte, deja tu like, comparte el video y si eres nuevo, suscríbete, que es muy importante, activando las notificaciones y sin tanto relleno, vamos con los eventos. Noche de cuadrilátero, calendario, pues interesante. En este caso, pues todo inicia a partir de hoy, 16 al 1 de mayo. En todo caso, pues esto ya se ha indicado en el video anterior. Misión diaria para poder conseguir este hermoso token que nos va a hacer reclamar esas grandes recompensas. También, obviamente, al finalizar las partidas, tres puntos importantes y también en este partado. Invita a un viejo amigo, que en breve te voy a compartir, pues, algunos detalles para que tengas la información completa. Vamos a ver, pues, porque el míster ha estado jugando algunas partidas para que tú puedas reclamar estas grandes recompensas. Claro que esto es por evento de recarga, pero pues va, y es así en la TAM, ¿no? Vamos a darle equipar. Pero también tenemos esta skin por evento de recarga, obviamente, la mascotita de la colaboración. ¿Qué? ¿Dos mascotas? ¿Pero qué está pasando, Garena? ¿Qué ofertón? Dejemos eso, se ha bugueado. Pues vaya, ¿qué tal error? Pero pues, excelente aquí, familia. Importante, tenemos que jugar partidas en declasificatoria, solamente tres. Ganes o pierdas la partida, vas a reclamar esta comodita y la mascota completamente gratis, como ya se había indicado. Y muchos jugadores indicaban, míster, ¿no? Eso no va a llegar en la TAM. Pues, compañero, ya lo tienes en tu cuenta. Así que, deja tu like. Y, obviamente, pues, recuerda activar las notificaciones. Y, pues, estamos analizando eventos que pueden ser de otra región. Pero, en cierto tiempo, pueden también llegar a nuestra región. Así que, atento con ese gran detalle. Vamos a darle así. Y también tenemos, ok, pues, aquí ya puedo jugar con la mascota para poder reclamar algo adicional. Si gustas, ok. Pero, pues, vaya. Ok, también, pues, tenemos esto. Derrotar enemigos. Uno, tres, cinco y siete. Para reclamar esto, pero... Garena debe implementar, ¿no? Estos tickets, claro, pero al menos por cinco, ¿no? Pues, no creo que le haga daño a Garena reclamar eso o implementarlos, ¿no? Pero también en la sesión de cuadrilátero tenemos estas recompensas. Un relleno adicional. Y el quinto día, lo más importante, este gorrito, que es para hombre nada más. Por lo que indican, gorro rey sapo. Bastante curioso, pero tienes la información. Ok, vamos a estar ingresando, porque eso nos sirve. El gran campeón. ¿Qué nos dice aquí? Pues, jugar partidas en lobo solitario. Venga. Algo adicional, pero me sirve para poder, pues, subir de nivel. Ahora, puntos importantes. Invita a un viejo amigo. En este caso, tenemos recompensas. Por ejemplo, esta cajita, caja espíritu de lucha, que está bastante interesante. Y recuerda que si no puedes conseguir en este apartado, cosa que va a ser, pues, algo raro, porque el míster te va a ayudar, tranquilo. Pues, tienes la segunda opción, que sería del calendario, pero a partir ya del día 23. A pelear. Me imagino que emisiones. Así que, es lo mismo, las mismas recompensas. Me refiero a la caja. Pero, pues, en este caso, ya está implementado en este apartado, ¿no? Es muy fácil. Así que, atento. Vamos a trasladarnos a mi cuenta principal para ver más detalles de estas recompensas. Y cómo vas a poder conseguir más de estos tokens. Y antes de continuar con más detalles, vamos a ver la nueva mascotita. Perfecto. Aquí está. Venga. La habilidad, pues, no es que nos ayude mucho realmente. Es por ello que, obviamente, vas a cambiarla por esto. O, a lo mejor, pues, por paredes glue, que es lo clásico. A mí me agrada esta habilidad. Así que, ya es tu decisión. Tenemos esta mascotita, Sasil. El ajolote mexicano. ¿Y qué piensan ustedes al respecto? Comparte el video, deja tu like, si también te agrada. Y si ya tienes la mascota, quiero leer en los comentarios qué te parece. Disfrútala, por cierto. Que a mí, en lo personal, me gusta como se ve. Tenemos el aspecto por niveles. Y también esto por recargas. Vamos a ver. Ok, pues, está de este modo interesante. Pues, dejando ese tema, tenemos este apartado. En todo caso, aquí vamos a reclamar recompensas también por ingresar al juego. Recuerda ese gran detalle. Pues, el día 23 de abril tenemos esta mochilita hasta el día 25. No te la pierdas. Tenemos las misiones diarias. Ok. Vamos a reclamar esto, que es la segunda opción para poder conseguir algunos tokens adicionales. Como puedes ver en tu pantalla, tenemos ya las recompensas completas. Te invito a un viejo amigo. Mister, ¿cómo logras hacer eso tan rápido? Pues, te voy a compartir el secretito para que tú también lo apliques. Algo muy fácil. Te recomiendo tener 10 cuentas inactivas. 10 cuentas de tu propiedad. Para que puedas ingresar las veces que quieras. Pero, cuando llegue el evento e invita a un viejo amigo, solamente ingresa a esa cuenta abandonada, inactiva, para reclamar esto. Un ejemplo aquí. En este caso, estás viendo en tu pantalla una cuenta que no ingresa por más de 20 días. ¿No? 14 días, 20 días. Es lo recomendable para que aplique este evento. Y al momento de ingresar al apartado de invita a un viejo amigo en la cuenta abandonada, nos va a aparecer para ingresar el ID. Y es ahí donde el míster pone su ID principal. Y automáticamente, pues, reclamamos las recompensas como puedes ver en tu pantalla. No, pues, tienes que crearte en este preciso momento cuentas para que puedas dejarlas por cierto tiempo abandonadas. Y después, cuando llegue este evento, venga, reclamas las recompensas al igual que el míster. ¿Ok? ¿Qué tiene esa cajita, míster? Tranquilo. Eso es algo muy importante que nos va a hacer de ayuda. Vamos a ver, dejando ese rollo. Tenemos dónde está el inventario. A ver, vamos a ir por parte de su familia. Tenemos esta cajita que está bastante interesante. Caja Espíritu de Lucha. Pues, si ya tienes esto, déjame en los comentarios. Ahora también, pues, muy aparte de los tickets que nos han entregado, tenemos esta cajita. Lo cual también nos entregan un ticket especial de 99, cosa rara, porque eso no sale. En algunas ocasiones puede ser, pero vaya. En este caso tenemos ya tokens adicionales y esto nos sirve para el intercambio de las recompensas de la colaboración AAA. Vamos a ver, pues, más detalles. Abrir. Vamos a ver qué sucede. Vamos a abrir, pues, de 10, ¿no? Para tener una referencia. Venga. Ok. Excelente. No fue muy bueno, pero ahí está, ¿no? Vamos a ir aumentando de 10 de nuevo. Ok. Ok. Y por último, pues, tenemos ya todas las cajitas. Vamos a ver aquí. Excelente. Pues, no he completado ningún evento y vamos rápidamente, pues, a ver las recompensas en este apartado tienda de intercambio. Y tenemos ya 48 tokens. Y tenemos ya 48 tokens. Quiere decir que nos falta solamente 2 tokens para reclamar esta cosita. Vamos a ver. 2 tokens nada más. Ok, familia, pues, ya tenemos todos los tokens. Vamos a ir nuevamente al evento y vamos en tienda premium y vamos a reclamar, obviamente, ¿dónde estás, compañerito? Venga, esto que me agrada, bienvenido sea de forma rápida con este tip del míster, ya sabes. Y ahora tenemos esto, familia, de forma rápida, el gran campeón. Oculta el chaleco, pues, increíble cómo se ve. Para diversas combinaciones que puedes realizar, me gusta el diseño. Pero, familia, ¿qué piensan ustedes al respecto de esta recompensa? Quiero leerlos, pues, a mí, la verdad, me gusta toda esta nueva colaboración triple A. Y ahora, pues, vamos a ver otros eventos importantes. Y ahora sí, vamos a analizar este evento, ¿no? La ruleta que ya está. Tenemos aquí ruleta de la suerte con el pase abril con descuento. Y este hermoso traje que va a estar llegando, bastante interesante. Voy a estar compartiendo más detalles después. También tenemos la torre de fuego, que sería prácticamente la torre de tokens. Implementando los puños, el traje, la parca y algunas skins que ya te he mostrado en mis videos anteriores. Si no sabes de qué estamos hablando, te voy a dejar una etiqueta en la parte superior. También, pues, tenemos tiendas de nivel. Esta mascarita que está bastante interesante, que lo he presentado ya en videos anteriores también. Tenemos el traje, la mochilita, interesante. Y ahora si me preguntas cuáles son los eventos complicados, este no, ruleta de la suerte, me sirve con un gran descuento. Y también, pues, un precio económico. Este, de todos modos, 5.000 diamantes en adelante por los puños. El traje sí sale de forma rápida, pero los puños, complicado. Este también es algo económico en algunas ocasiones. Pero, Garena se la rifó con estos eventos. De igual forma, ya estaré comunicando más detalles después. Recuerda activar las notificaciones, suscríbete al canal si eres nuevo por aquí. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Que tengas un excelente día. Chau, chau.